¿Habéis oído hablar de ese tejido que es resistente al fuego? A ver, os lo enseño, ¿de acuerdo? Ahora mismo cogeré el cigarrillo como así y voy a quemar el tejido. Veadlo, veadlo por vosotros mismos. ¿Qué va? Y a ver, a ver. ¡No pasó nada! Ahora mismo hay que coger la tela, hay que arrugarla como así y ahora mismo encenderemos una tzería de verdad. A ver, ¿listos? ¿Preparados? Vamos a ver. Sí. ¡Ah! 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 ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! A ver, a ver. ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Que no se ha quemado! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! Que no pasó nada, no pasó nada, ¿lo veis? ¡La camisa está totalmente entera! Ahora, si cojéramos el cigarrillo y lo ponemos cerca de un tejido, el cigarrillo dejará un agujerito pequeñito o más grande. A ver, ¿cómo así? No obstante, si ponemos el mismo tejido sobre una moneda u otro objeto de metal, el cigarrillo lo único que deja son las cenizas, que podemos limpiar fácilmente, mediante frotarlos. Como así. De modo que en la primera secuencia, ponemos una moneda dentro de nuestra mano, la ponemos debajo de la camisa y apagaremos el cigarrillo sobre la moneda. Para el segundo truco necesitaremos alcohol 97% más una esponja más agua. Mezclaremos alcohol con agua 50 por 50% y llenaremos la esponja. Y ahora mismo, una vez hemos arrugado el tejido como así, buscaremos la bolita, la empaparemos con la solución, buscaremos el mechero, o cerillas, y ahora mismo la encenderemos. El alcohol está flotando sobre superficie de agua, por lo tanto se quema mucho más rápido y no dañará el tejido. Una vez hemos limpiado la bola, ahora mismo cargaremos dentro de nuestra mano el pulgar falso, encenderemos con el mechero o con la cerilla la camiseta. Una vez la camiseta ha prendido el fuego, ahora mismo para apagar, cargaremos el pulgar falso sobre nuestro pulgar como así. Otra vez lo descargaremos, lo depositaremos sobre nuestro del pulgar y diremos, pero no pasada, no pasada, mira la camisa está totalmente limpia. Si quieres ver más trucos, magia, mentalismo y juegos, suscríbes a mi canal, compártelo con tus amigos y hazlo comentario. Gracias. 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 Gracias.